Hola a todos, mi nombre es Jaime Sasha y bienvenidos a una receta más aquí en su canal, lindos bocados. La semana pasada les enseñé a preparar unos deliciosos frijoles de la olla y esta semana vamos a utilizar esos frijoles para preparar nuestro platillo del día de hoy. Así es que saquen lápiz y papel porque aquí vienen los ingredientes. En esta ocasión vamos a necesitar frijoles de la olla, un cuarto de cebolla grande, dos dientes de ajo grandes, dos chiles serranos y aceite vegetal. Esta semana vamos a preparar unos deliciosos frijoles refritos. Este platillo mexicano es muy importante dentro de la cocina mexicana porque nos sirve para complementar muchísimos platillos o para formar parte de un platillo en sí. ¿Quieren ver cómo preparo este platillo? Pues vamos con la receta. Primero picaremos la cebolla finamente, lo que queremos es el sabor de la cebolla pero no queremos toparnos con pedazos muy grandes al momento de comer nuestros frijoles. Es por eso que necesitamos que la cebolla esté finamente picada. Continuamos con el chile, también tenemos que picarlo finamente para que su sabor picocito se perciba sin tener que morder pedazos tan grandes de chile. Una vez que tenemos la cebolla y el chile bien picaditos, los reservamos. En un sartén caliente colocamos un poco de aceite vegetal y una vez que el aceite está caliente, colocamos los dientes de ajo. Lo que queremos es perfumar el aceite con el aroma y sabor del ajo. Una vez que los ajos están muy doraditos, los retiramos. En el mismo aceite perfumado con el sabor del ajo, colocamos la cebolla y el chile bien picaditos, movemos por unos minutos hasta que la cebolla se acitrone, es decir, hasta que la cebolla se vuelva transparente. Después vaciamos nuestros frijoles en la olla con todo y caldo. Ahora machacamos los frijoles con ayuda de un machacador como el mío o un machacador especial para frijoles como este. Y le damos duro a los frijoles hasta que los aplastamos por completo. Y ahora es el momento en el que les pido que le den me gusta a este video, se suscriban a mi canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada que subamos un nuevo video. Recuerden que subimos una receta nueva cada semana, así que no olviden que cada domingo tenemos una cita a ustedes y yo aquí en este canal. Y una vez que nuestros frijoles están bien machacados, los sazonamos con un poco de sal. Ahora es el momento de probarlos y rectificar el sazón con más sal en caso de necesitarla. Y estos frijoles ya están listos. Podemos comerlos solos con un poco de queso fresco o podemos untarlos sobre una tostada. También van de maravilla con totopos para preparar una deliciosa botana. Y ese fue nuestro platillo de esta semana. Por favor déjenme sus comentarios y nos vemos la siguiente semana con otra receta aquí en su canal. Lindos bocados. Lindos bocados. sensación. Sí. Qué bien común. Shade.